Hola, buenas tardes. A continuación responderá a vuestras preguntas Juan Antonio Ángela, el entrenador del Huesca. Buenas tardes, José María Pardina, Diario del Alto Aragón. En primer lugar, enhorabuena porque se ha conseguido el objetivo, pero hoy sí que se puede recurrir a la testiculina para decir que hoy sí que ha sido un equipo con todas las mayúsculas posibles. Bueno, muchas gracias. La verdad es que hemos conseguido lo que venía buscando. Lo hemos hecho en el campo perfecto porque Sosuna es, yo creo que es la mejor afición junto con la de la categoría. Empujan, se los vamos a ganar muchos puntos. Desde luego ganan muchos puntos. Y cuando Sosuna tiene los problemas, acceden a él y ahí está el todo partido animando. La verdad que mi equipo ha dado... Bueno, nos han metido gol, nos hemos venido abajo, nos hemos venido a jugar al fútbol, hemos hecho las cosas bien a pesar de las muchísimas dificultades que hemos tenido con las lesiones y con los problemas que teníamos en muchos futbolistas. Míster, Pablo, antes de Cope Huesca, dijiste hace varias jornadas que el Huesca estaría condenado a sufrir hasta el último minuto y finalmente en la última jornada no va a hacer falta. ¿Qué es lo que ha cambiado desde esa frase que dijiste hace varias jornadas a día de hoy para que el Huesca se haya salvado y haya hecho esta racha tan impresionante de puntos? No, no ha cambiado nada. Simplemente que hemos tenido más fortuna con los resultados porque el equipo venía jugando bien y yo pensaba que tendríamos que estar hasta el último minuto y como hoy hemos estado hasta el último minuto, pero esto me lo esperaba yo del último partido. Es decir, que me he equivocado por 90 minutos, tampoco me he equivocado por mucho. Míster Rubén Darío Núñez del Heraldo Aragón, el equipo ha hecho dos remontadas y media en los últimos tres partidos, un equipo que no había remontado ningún partido en toda la temporada. ¿Y de quién se acuerda en este momento de conseguir el objetivo? No, no me acuerdo de nadie. Me acuerdo del muchísimo trabajo que hemos tenido que hacer, de lo difícil que ha sido, porque el principio fue muy duro y hasta que más o menos empezamos a ir todos para el mismo sitio, nos costó. Pero bueno, afortunadamente eso se arregló y los futbolistas han estado del 10. Es decir, han estado tremendos. Y si miras, es que han jugado todos menos Zaparaín. Y todos, hoy ha jugado Iño un partido tremendo, que no había jugado en toda la temporada, Oscar, Aguilera, y si tengo que sacar a José lo va a hacer. Es decir, que aquí ha sido un mérito de todos. Nadie se ha entregado, hemos seguido trabajando, hemos tenido nuestros problemas, porque los hemos tenido, pero bueno, afortunadamente todo eso se ha arreglado y hemos conseguido lo más importante, que para nosotros la segunda división es la Champions League. Y nosotros la hemos conseguido, y lo vuelvo a repetir, en el mejor escenario posible, que es el campo de los Osuna. Mister, esto supongo que refuerza sus convicciones y su filosofía de fútbol, al que al final ha conseguido arrastrar a todo el equipo. Bueno, mi filosofía del fútbol es que la gente está equivocada. Mi filosofía del fútbol es jugar al fútbol. La gente se piensa que es que somos un equipo intenso, que nosotros jugamos muy bien al fútbol. Lo que pasa es que la gente está equivocada. El que ve mi entrenamiento se puede dar cuenta de qué quiero yo cuando tenemos el balón. Yo quiero que juguemos. Es evidente que quiero una seguridad defensiva, quiero un equipo equilibrado, pero luego tenemos que jugar al fútbol y darle el balón a los buenos, que nosotros tenemos muchos buenos, aunque hoy han ido cayendo como uno detrás de otro. Pero menos mal que hemos sido capaces de ganar este partido y de quitarnos toda la presión que teníamos encima.